Buenas tardes, mi nombre es Rafael. El día de hoy he aprendido nuevas técnicas para ser aplicadas dentro de la función policial a la cual represento, como instructor, el señor Mario Falconi. Nos está volcando sus conocimientos y toda su experiencia, que logra en cada uno de los participantes, y en especial en el mío propio, tener más velocidad, rapidez al momento de disparar. Y he mejorado en un 45 a 50%. ¿Qué enseñas, Rafael? Instructor en seguridad y protección. ¿De qué? En seguridad y protección del Estado.